Movimiento rectilíneo uniforme, ejercicio 7. En el ejercicio 7 nos dan dos literales, literal A y literal B, para hacer el análisis de dos gráficas diferentes. En el literal A, la siguiente gráfica puede ser la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme y por qué, y nos dan la respectiva gráfica, vemos que tenemos una curva, y en el literal B, la siguiente gráfica puede ser la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme y por qué. Pero en la gráfica vemos representada es una línea recta. Observamos que las gráficas están en distancia en función del tiempo. De la primera gráfica podemos decir, corresponde a una velocidad que no es constante. La velocidad representada en la gráfica decrece y crece. Lo que tenemos es una curva y cambios, en este caso de distancia en ambos lados. En la primera gráfica tenemos representada velocidad en función del tiempo. Si observamos la gráfica, vemos una curva. Vemos que para este caso particular, la velocidad no es constante. Corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme y acelerado. La velocidad representada en la gráfica decrece y crece. En la segunda gráfica corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Corresponde a un movimiento que aumenta con valor constante, de forma uniforme. La gráfica es la distancia recorrida en función del tiempo y me representa una línea que aumenta su valor, una línea creciente.